La manito de la soltera, 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 soltera Y a ver el grito de los bomberos, todos ahí, 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 ahí Hola La Rioja, ¿qué puedo decir? Muchas gracias, ¿qué puedo hacer? Si vine para esto, maestro Ahora sí, cuarteteros, cuarteteros, cuarteteros del país Banderos, banderos del corazón Aquí estamos, solo uno Para marcar la diferencia, para marcar toda la pasión Para vivir la grabación del milenio Banderos, todo lo que diga Y sin voz, todo lo mismo La grabación, vamos listos Los bomberos viven en el país Disfruta Señora, señores Aquí está, toma la pasión Y el show más caliente Con ustedes Con ustedes La bata La bata y los banderos Al rojo vivo Yo tenía mi vida llena Y había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me doy lo que se llevó Detenera ya Es una ladrona Detenera ya Detenera ya Es una ladrona Detenera Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches Quiero acabar Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar no me ha dejado nada Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches Quiero acabar Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar no me ha dejado nada Arriba Arriba Y ustedes como Detenera ya Esa bici Que es una ladrona Detenera ya Lo pide la muchachada ¿Cómo? Detenera ya Lo recordilla Que es una ladrona Detenera ya Arriba Ya arriba, arriba, arriba ¡Ay! ¡Cuanta Patala Que aquí lo parió Patした Tomladitos arriba ¡Ay, Charita! Caruso pa' Mercedes la producción El papá Tapia Y lo parió Los sinos de caleta Detenera ya Que se ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar no me ha dejado nada Que se ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar no me ha dejado nada Detenerla ya ¿Dónde es usted? Que es una ladrona, detenerla ya Detenerla ya ¡Ey, te revítelo, papá! Que es una ladrona, detenerla Detenerla ya Y el grito de las solteras ya Ahí va queriendo, eh Ahí va queriendo